El domingo a la mañana en un comercio ubicado sobre la avenida Kennedy al 1700, casi calle Charruas, un comerciante se defendió de un intento de robo con un cuchillo y terminó apuñalando en una pierna a uno de los delincuentes. El domingo a las 9 de la mañana dos delincuentes ingresaron a un multirubro de Kennedy al 1700, casi Charruas, en el mismo lugar donde mataron a Rosalía Alvarado el pasado 3 de agosto, esta comerciante que también sufrió el robo en este multirubro. Este domingo ingresaron estos dos delincuentes, uno de ellos con un arma de fuego, y amedrentaron a los dos comerciantes que atendían por esos momentos el multirubro 24 horas. Los comerciantes se defendieron del robo, uno de ellos con un cuchillo logró lesionar en la pierna a uno de los delincuentes y eso provocó la huida de los asaltantes. En esa escapatoria perdieron el revólver que llevaban y personal de la seccional cuarta de policía, que fue alertado en ese momento, procedió a la detención de uno de ellos que rengueaba ya con la herida en una de sus piernas. Este joven, este sospechoso de este asalto, fue identificado como José Soriani, un joven de 20 años, que fue llevado a audiencia de control de detención este día lunes por la mañana en la oficina judicial. Allí la juez Raquel Tasselo le dictó dos meses de prisión preventiva y abrió esta investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal.